TOTAAL 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 Ya practicamos TOTAAL 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 Porque para mi para mí como mujer es todo o nada es la totalidad de todas las cosas es una palabra que yo siempre digo y la gente cuando me conoce me dice ¿por qué tú siempre dices total? porque la vida tiene que ser total hay que vivirla en totalidad el amor tiene que ser total todo tiene que ser total a nivel de de metafísica filosofía, la palabra total encierra muchísimas cosas encierra el mundo, el globo que no termina nunca que es infinito